Diseños de Cartón En cinco líneas de productos La primera línea es la línea hogar La línea oficina La línea empaque La línea micro corrugado Donde abarcamos cajas de regalo Cajas plegadizas Cajas para eventos Cajas para alimentos Tenemos la línea ecológica Y la línea empaque Todas estas líneas en su conjunto Hacen que Diseños de Cartón Sea una opción de franquicia muy interesante Que aunado a los servicios que ofrecemos Como es el diseño de empaque Y de envase Ya en forma particular Donde ya podemos hacer trajes a la medida Estos trajes a la medida Se refieren a que podemos ofrecerle al cliente Lo que anda buscando Con su logotipo Con su marca Y el diseño estructural de la caja Que él ande buscando Tenemos dentro también De los servicios El servicio de mensajería Y el servicio de empaque Que junto con la caja De la caja que el cliente busca Podemos nosotros darle El servicio de empaque Y podemos también darle El servicio de mensajería Con la alianza que tenemos Con Estafeta y Red Pack Esto quiere decir que Cuando usted se vuelve franquiciatario De Diseños de Cartón Automáticamente también se vuelve Concesionario de Estafeta O de Red Pack Parte también de lo que es importante De Diseños de Cartón Es que no cobramos regalías En este aspecto Consideramos que es Una carga impositiva más Y procuramos mejor No cobrar regalías Claro que la condición Es que los productos Se lo compren A Diseños de Cartón También lo que podemos mencionar Diseños de Cartón Tiene trabajando ya De forma muy interesante Muy importante En todos los modelos De gestión de calidad Donde aseguramos Que el cliente Realmente encuentre Lo que Diseños de Cartón Ofrece Más que cajas Soluciones El costo de una franquicia De Diseños de Cartón Son 260 mil pesos Este costo ya incluye Lo que son activos Lo que son inventarios Lo que es la cuota de franquicia Y obviamente también Lo que correspondería A un mes de renta Y un mes de depósito Basado en una renta De aproximadamente 8 mil pesos De lo que requerimos Locales En 80 metros Promedio Y este puede estar Ubicado En lugares Comerciales Donde compartamos Clientela Común Como pudiera ser La veterinaria Como pudiera ser El salón de belleza Como pudiera ser La papelería Mas no Es recomendable Estar en plazas Porque los costos De las plazas Son muy elevados Si ustedes Desean Más información Pues les voy a dar Algunos datos Se pueden comunicar A un 01800 Que tenemos Que es En la ciudad De Guadalajara Estamos nosotros Este 01800 Ahorita se los menciono Pero por lo pronto También pueden entrar A nuestra página De internet Que es www.disenosdecarton.com Y el 01800 Es 01800 503 6670 Si El correo electrónico De su servidor Es Dirección Arroba Disenosdecarton.com En Guadalajara Seguido Há 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 L B Gracias por ver el video.